El territorio indígena de Chinakichá, aquí en Pérez Celedón, se convirtió desde el fin de semana pasado en el décimo en conformar su instancia territorial de consulta indígena. Este instrumento jurídico está enmarcado en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, que somete al Estado a la obligación de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados susceptibles a afectarles. El Mecanismo General de Consulta Indígena es uno de los instrumentos más vanguardistas en materia de gobernanza y autonomía indígena. Se ha consensuado con casi la totalidad de los territorios indígenas del país y crea una institucionalidad propia del mecanismo y de ese reconocimiento e interacción propia del diálogo intercultural entre el gobierno de la República y los pueblos indígenas. La instancia territorial conformada por 11 personas de esas comunidades indígenas y la elección se hizo a través de un proceso interno de decisión comunitaria y participativa. La asamblea se realizó el sábado pasado y contó con la participación comunitaria entre miembros de organizaciones representativas del territorio que acudieron a la convocatoria. En el territorio indígena Chinakichá se conformó la instancia territorial de consulta indígena. Esta se realizó a través de una asamblea en la cual se convocó a todos los miembros del territorio para que pudieran hacer la elección de la instancia territorial. La instancia territorial cumple un rol de logística, coordinación para todos los procesos de consulta. La misma no sustituye ninguna de las organizaciones representativas dentro del territorio y ella no es la que toma las decisiones, porque las decisiones en sí de los procesos de consulta las toma es el pueblo indígena. Es una de las 10 instancias territoriales que están conformadas hasta el momento de los 24 territorios indígenas. Entre las funciones de la instancia territorial de consulta indígena se encuentra en fungir como interlocutor del territorio entre el gobierno y los territorios para efectos de consultas, organizar de acuerdo con las particularidades culturales de su pueblo los procesos de consulta, emitir resoluciones en relación con las solicitudes de consulta puestas bajo su conocimiento, así como propiciar la resolución transparente, pacífica y de buena fe de todas aquellas diferencias surgidas en el marco de una consulta. Radica la importancia de esta décima instancia territorial que se construye a nivel nacional. Es un esfuerzo de la unidad técnica de consulta y sobre todo estos esfuerzos y de este empoderamiento y sensibilización de la institucionalidad para un abordaje apropiado y pertinente con los pueblos indígenas del país. Chinakichá se une a Alto Laguna, Conte Burica, Abrojo, Montezuma, Cabagra, Reycurré, Boruca, Malecu, Zapatón y Quecoldi. ¡Gracias!